¿Qué hay, Guardiol? Bueno, hace como cosa de un par de meses que estuvimos aquí en una rueda de prensa explicando la problemática que teníamos con un sponsor que era FESCRAP y viendo el panorama económico del club, de una situación realmente responsable, problemática, como todos reflejasteis y como nosotros mismos reconocimos en una situación realmente difícil. Un par de meses más tarde el horizonte se despeja y se ha llegado a un acuerdo, como todos sabéis, con FESCRAP de 750.000 euros para la decisión del contrato, porque vamos a hablar de cantidades para ser transparentes y para que aquí no haya ninguna duda y nadie pueda especular acerca de cuál es ni la economía del club, como algunos pretenden, ni la situación del club. Y agradecer a FESCRAP el tiempo que estuvo con nosotros. Y pasados estos dos meses hemos conseguido tener un compañero de viaje que se llama Usue, que era un equipo de basquet y hemos conseguido tener un sponsor del sector industrial que no es un sponsor. Viene con la concepción y con la idea de ser un partner. Un partner que tanto él como sus empresas puedan venir el día de mañana a participar de este proyecto. Un partner que tiene una visión europea, que es una empresa ambiciosa, que ha pasado por problemas como nosotros y que tiene una perspectiva futura dentro del sector industrial como pocas en el sector ahora mismo. El acuerdo que hemos cerrado con Usue es esta temporada, 900.000 euros, que es la cantidad que va a complementar en el presupuesto a FESCRAP, a la cantidad que tenemos prevista en el sponsor, para que la cantidad de sponsorización de este año esté cubierta al 100%. Y cuatro temporadas más, a razón de un millón y medio de euros cada temporada. Además tenemos unos bonus y unos premios por objetivos, que tienen tantos rangos que sería extensora poder enumerarlos. Y un compromiso por parte de la compañía y por parte de Usue de que todas sus empresas, todos sus partners puedan venir a conocer y a participar de Vilo Básquet. De hecho, ya han estado en algún partido. Mañana también vendrán algunas de las empresas que están dentro de su circuito. Y tenemos ya un calendario compartido para que conozcan esta ciudad, para que conozcan el baloncesto y para que conozcan también la administración aquí, porque queremos que se puedan incorporar al tejido industrial de Vizcaya. La situación económica, como decía antes, se despeja. Esta temporada va a ser todavía un poco complicada. Como bien sabéis, por la transición que está teniendo el convenio que tenemos con la Diputación. Pero tenemos tiempo por delante para poder trabajar. Tenemos hasta el mes de julio para poder trabajar. Y nos da una tranquilidad la llegada del sponsor y el haber finiquitado el sponsor anterior. Nos da una tranquilidad de trabajo futuro. El equipo está, además, en una tónica espectacular. Quiero agradecer una vez más el comportamiento, la paciencia que han tenido tanto el staff técnico como todos los jugadores al comprender y entender nuestra situación económica y apoyarnos. Y poco más os puedo contar, que para mí es un día hoy muy feliz, porque creo que empieza una nueva época, porque creo que va a ser un convenio de viaje largo, porque tiene mucho recorrido. Y después de haber vivido este club desde su nacimiento, creo que la masa social que tenemos nos empuja, y el equipo nos empuja a poder tener los dos también un nivel de exigencia, a nivel de gestión, alto, y es lo que nos hace que este club sea especial en todos los sentidos. Dar la bienvenida a Sergio y espero poder contar con su compañía durante muchos años. Buenos días, buenas tardes a todos. Lo primero, disculpadme si me trastabí un poco hablando de lo que sea, pero yo no estoy muy acostumbrado a hablar delante de cámaras ni de nada, porque no tiene nada que ver con mi negocio, en mi negocio no hacemos esto. Pues nada, yo simplemente quiero decir que Ushue es una industria, es una industria bioenergética. Somos una compañía que la verdad es que tenemos mucha ilusión en lo que hacemos todos los días. Creo que tenemos un ADN un poco especial dentro de mi actividad, pero como me han dicho que no me ponga a vender mi empresa, pues no lo voy a hacer. La cuestión está en que nosotros hemos tenido un año muy complicado, pero como también lo ha tenido el vivo Basketberry, pero bueno, nosotros en su momento y en el peor de nuestros momentos tomamos una decisión. Nuestra decisión era coraje, inteligencia y adelante. Nos unen muchas cosas a Iao Basket. Ese saber pasarlo mal y saber también hacerte fuerte cuando lo pasas mal y decir vamos adelante y dar un paso más, es algo que creo que simplemente como lo compartimos, esto nos va a hacer ser unos compañeros de viaje larguísimos, unos partners plenamente entregados. Para nosotros supone un punto, y quiero ser muy claro en esto, un punto bastante importante. Yo tengo muy claro lo que puede ser el patrocinio o responsabilización de un club de básquet, pero tengo también más claro lo que es el momento determinado de tener objetivos comunes. Tanto Viva Basket como nosotros tenemos una proyección europea, en nuestro caso porque, a pesar de que, os puedo decir que el miércoles, lo que pasa es que no puedo relacionarlo, hicimos un muy buen acuerdo con una de las multinacionales más grandes del sector de la biología del mundo, al margen de esto, nuestro mercado está en Europa, está en los proyectos que junto con ellos como nuestro embajador, como nuestro vehículo para expansionarnos por el resto de Europa inicialmente, pues obviamente estaremos. También quiero decir, y no voy a decir nada más, que os agradezco mucho a todos la presencia aquí, le agradezco muchísimo al Viva Basket la confianza que ha tenido en mí, yo puedo decir que no se van a repetir nunca, y única vez que solamente decir que, bueno, espero que nos podamos ver muchas veces más para celebrar muchísimos más triunfos del Viva Basket, y además cada vez que sean un poquito mayores. Nosotros vamos a ser un compañero de viaje que vamos a estar, juegue el Viva Basket en Ale, en Europa o en la NBA, siempre queremos estar con ellos y así lo esperamos, y muchas gracias a ti, Borca, muchas gracias a ti, y muchas gracias a todos vosotros que son los miembros del Club del Viva Basket y son una gente maravillosa. Nada más. Y a yo. No voy a decir mucho, aparte de decir que el día 21 de diciembre de 2012 tenemos oportunidad de no pensar en unas cosas que mucha gente piensa, pero pensar en el futuro, un futuro largo, un futuro de un partner, realmente que viene en nuestra casa, que comparte valores que tenemos nosotros, la idea es clara y todo lo que tiene que ver con una relación que estoy convencido, Sergio, y conociéndote en este tiempo que tuvimos juntos, que las cosas van a salir, que el público puede disfrutar el baloncesto continuamente por muchos años por venir y tratar de llegar a los máximos niveles posibles que podemos tener. Entonces, bienvenido y suerte con todo. Gracias. Gracias.